El examen se aplicará en diferentes etapas. Comenzando este 3 de noviembre, y se espera que termine el día 25, esto de acuerdo con el calendario del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Para este periodo de evaluación, que será el último del sexenio, la Secretaría de Educación Pública, tiene previsto que 27,734 profesores de educación media superior lo presenten, con lo cual estarían llegando a los 85,088 docentes evaluados. Aunque formalmente la reforma educativa sigue en pie, su futuro es incierto. El examen se aplicará con la evaluación y, por lo tanto, no saben si presentarla o no. Si ya sabemos que López Obrador prometió echar para atrás la reforma educativa, muchos maestros dirán, ¿qué sentido tiene que yo vaya a hacer la evaluación? Pero si no la echan para atrás y no voy, comentó el académico. Pero la incertidumbre no es solo para los maestros, también es para el INEE. O, es un órgano autónomo reconocido en la Constitución, y entre sus mandatos está el de procesar los resultados de la evaluación, mismos que en el caso de media superior se darán a conocer el 1 de febrero. Alonso recordó que el estatus del INEE complica más las cosas. Pese a que López Obrador y Morena tienen mayoría en el Congreso Federal y buena parte de los congresos locales, el desaparecer un organismo autónomo constitucional es tardado, y por las fechas podría no darse antes de la entrega de los resultados de la evaluación que comienza hoy sábado 3 de noviembre. El tema del INEE y López Obrador es más complicado, incluso, que el tema del aeropuerto, hablamos de un órgano constitucional autónomo, y para quitarle atribuciones, no basta con reformar leyes, también la Constitución, y para hacer eso es una vía muy tardada, dijo. Por esta situación, la incertidumbre por esta evaluación en particular es grande, finalizó Alonso. ¡Suscríbete al canal!